¿Alguien tiene idea dónde está escondida la carta? Acompáñame a descubrir lo que nos relata Edgar Allan Poe. Me gustaría comentarte que el cuento de la carta robada que invita a resolver delitos, ¿Alguien tiene idea dónde está escondida la carta? Leamos un fragmento. Luego de extraer una libreta, el prefecto procedió a leernos una minuciosa descripción del aspecto interior de la carta y especialmente del exterior. Poco después de terminar su lectura, se despidió de nosotros, desanimado como jamás lo había visto antes. Un mes más tarde, nos visitó y nos encontró ocupados casi en la misma forma que la primera vez. Tomó posesión de una pipa y un sillón y se puso a charlar de cosas triviales. Al cabo de un rato le dije, veamos G, ¿qué pasó con la carta robada? Interesante, ¿verdad? ¿Quién será el señor G? ¿Te gustaría saber quién se llevó la carta? Pues te invito a leer el cuento de la carta robada de Edgar Allan Poe, para que podamos comentarlo. Por lo pronto, nos vemos en la siguiente emisión. Soy su amiga Vicky. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!